Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Malancito, récord, récord, presenta ¡Gracias! Y arrepiéntate mi amor, cuando te lo huyes al cabo Nunca supiste valorarme, el amorcito que te di Nunca supiste valorarme, el cariñito que te di Ok, ok, confirmado Pensé que era la confirmada, perdón, mire, te disculpas Confirmada, José Guaraca dice no M.I. Cuando se encuentra la familia Guaraca, muchas gracias por su invitación Aquí estamos haciendo bailar Esa vuelta, esa vuelta Saca la mano del bolsillo, para que no haya frío Y con esta canción, la quiero agradecer a la familia Guaraca Muchas gracias por su invitación Con cariño y mucho amor Lujan y grami Luisito Maná Lujan y grami Lujan y grami Lujan y grami Lujan y grami Así es que me querían Ay mi querida guablita Ay mi querida chiquita Porque me dejas solita, solo te lo cortamos Decías que me querías, decías que tú me amabas Oye mi linda guambrita, ay mi bonita chiquita Decías que me querías, decías que tú me amabas Oye mi linda guambrita, ay mi bonita chiquita Eso va a ser Cuando tenía plata decías que me querías Cuando tenía dinero decías que tú me amabas Cuando tenía plata decías que me querías Cuando tenía dinero decías que tú me amabas Ahora que ya no tengo fe, así solito me dejas Ahora que ya no tengo fe, así con otro te alejas Ahora que ya no tengo fe, así solito me dejas Ahora que ya no tengo fe, así con otro te alejas Muchas gracias por esta linda familia hueraca Ese manito, ese manito de arriba Eso, tuve mi canin, Luisito Malán Y como estaba aplazando mi linda gente de Chuyra Eso, bling, 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 bling Cuando tenía planeta, decía que me querías Cuando tenía dinero, decía que tú me amabas Cuando tenía planeta, decía que me querías Cuando tenía dinero, decía que tú me amabas Ay, mi herida mamita, ay, mi herida chiquita Mi herida mamita, mi herida mamita Oye, mi herida mamita, oye, mi herida chiquita Mi herida mamita, mi herida mamita Mi herida mamita, mi herida mamita Y como hilamos a ver como pasamos Eso, tomando, tomando, tomando el agua El dente de Chuyra Eso para que vaya en el río, no Papilla Huarraca ¿Dónde se encuentra el padrino Quiero compartir esto, lo mando al siguiente No No, 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 no No lo sé, no, no, tengo que verón Lo que Padre que lo hay, lo que así Mil linda gente de Chuyra Y la gente de Chuyra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay mi mujercita! ¡Ay mi budgetita! ¡Ay mi 2019! ¡Ay mi Yale yAMI-NI! ¡Ay por la pobreza! ¡Ay mi 7 ciudad! ¡Ay mi Hola eso en mi vida! ¡Ay por la pobreza! Allá en los 5 estados unidos solitos Tomé chicos solitares ¡Ay Johnny Gallas! ¡Gracias a ellos, os voy por acá! ¡Gracias! with lessons Y como va para Juanito Ramos también, muchas gracias amigos Palma de Liga, palma de Liga, palma de Liga, palma de Liga Y esta capita de arriba El señor Luis Osneros Chaga, muchas gracias de los que nos han hecho Los de Estados Unidos me adotaron, muchas gracias, peticiones hermano Gracias Muy bien, muy bien, ya vamos a repetir Yo le pague, Luisito Chafla, crudijo de los Estados Unidos Muchas gracias Muchas gracias por su invitación ¡Venga bailamos! Seguimos, 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 mi linda gente de Chuit ¡Mamilla Baraca! ¡Mamilla Pico! ¡Baila! ¡Basta! ¡Basta! ¿Dónde se juega la madrina? ¡A ver! Me pague con esta canción, ustedes saben Y ustedes conocen que Dios le pone a esta canción Me sonó aquí, ¿no es cierto? ¡Cólicen! ¡Sí! ¡Escabaldín! 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 ¡Ah! ¡Escabaldín! 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 ¡Escab De sombrero negro, vengo a bailar De sombrero negro, vengo a bailar Para bailar así, para gozar así Para bailar así, para gozar así De sombrero negro, vengo a esta actividad De sombrero negro, vengo a bailar así Para bailar así, para gozar así Para bailar así, para gozar así ¡Ey! ¡Córenlo y la gente que suena! ¡La gente que suena! ¡Cárenlo y la gente que suena! Un malacito a bailar, un malacito a bailar Un malacito a bailar, un malacito a bailar Un malacito a bailar, un malacito a bailar Y de incógnito, comidita, chileja ¡Ele, chile! Esa batita, esa batita ¡Ele, chile! ¡Ele, chile! Seguimos, seguimos, seguimos Esa batita, esa batita Así suena Marrancita, mejor Y sonido de hojanito, mix ¡Ele, chile! Querida madrita Aunque no estés conmigo, puedo bailar Oye, María Oye, Lucita ¡Aila! Querida Rosita Bailarás conmigo Bailando en tu cuenta Comidita, chileja Querida Rosita Bailarás conmigo Bailando en tu cuenta Comidita a la noche ¡Esa bala, bala! Si me estás queriendo Querida, fría Bailarás conmigo 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 ¡Luisita, parate a estar cantando! ¡Losso! ¡Losso, losso, losso, losso! Querida Lucita, bailarás contigo, bailando la vuelta todita. La noche, querida Lucita, bailarás contigo, bailando la vuelta todita la noche. Si me estás queriendo, querida María, bailarás contigo, bailarás contigo, bailarás contigo, bailarás contigo, bailarás contigo. A ver dónde se encuentran los marijitos, a ver, las marijas de Chuy, arriba a la mano, que eso ya es un marido, que eso ya es un marido. ¡Pesa, baila, pesa, baila! ¡Toy Chuy, mamita, toy Chuy! ¡Venga, baila! ¡Seguimos, seguimos! ¡Lleva esa canción para todos esos chiquitos, bonitas! ¡Vamos a bailar, cómo se pasa! ¡Sandando, saldando! ¡Unsa, besa, con cariño! ¡Luisita, parate, dice! ¡Caida, bonito! ¡Pesa, besa, saldando! ¡Pesa, besa, saldando! ¡Pesa, besa, saldando! ¡Luisita, parate! ¡Luisita, parate! ¡Vamos a bailar, qué hora! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no de probarte, ya no de buscarte Otra bombita, otra bombita de buscar Ya no de probarte, ya no de buscarte Otra bombita de buscar Esa va a volar, no pide para acá Esa bandita, esa bandita Esa vuelta, esa vuelta Esa, es, es, eso Y para que no bailes, mi hija, que es el swing En un granito mix Ya mismo terminamos, ya Porque por acá ya están los sueños, ya Ay Familia, mamá Ah, Luisito, mamá, por acá se va a tener familia, ¿no? Hela, mi primo, lo que ha sido Hela Hela Para todos los chivitas mentirosas Excelente, mi amado, mi sen Gracias, amigo Salud, saludos de manos Así lo vamos, disculpa nada más Hela 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 Cerveza llega, cerveza termina No se preocupe, se ven en la tienda y más Voy a ver, mamás, para un espadrino, ¿no? Seguí bailando Voy a sentar mentirosa, voy a ir a la tienda Voy a sentar mentirosa, voy a ir a la tienda Dígite que me querías, dígite que me ganabas Chula, chula, chula Esa batita, esa batita Y seguí bailando Y mi dina que te desuai también sentidos Para brillar los ramitos Eso Excelente sonido para más, para oír Baila Eso es linda, eso es linda, mamita Seguimos, 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 seguimos ¡Másename herramientas, chula, 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 shine veteran! Ya está queriendo quitar la concha ya ¡Ey señora, saca la mano! ¡Ey! ¡Dice! ¡Algo dice, lo dice! Ayer estuviste soltera y ahora te veo casada Ayer estuviste soltera y ahora te veo casada ¡Qué malo triste que tengo! ¡Ey a este querido santo! ¡Este tu piel o tu amita! ¡Cuando hay un sonido de tu amor! ¡Qué malo triste que tengo! ¡Ey a este querido santo! ¡Este tu piel o tu amita! ¡Cuando hay un sonido de tu amor! ¡Suscríbete y ahora te veo casada! ¡Algo dice, lo dice! ¡Dime, dime, guapita, qué te pasó! ¡Por qué me pagas por tu traición! ¡Dime, dime, guapita, qué te pasó! ¡Por qué me pagas por tu traición! ¡Señor! ¡Me pague, me pague! ¡Eta! ¡Esa chinejita, coa bailamos! ¡Anda la vuelta, anda la vuelta, chiquita! ¡Y como dice! ¡Ca bailamos, chiquita! ¡Esa chinejita, coa bailamos! ¡Esa chinejita, coa bailamos! ¡Baila, baila, baila, guapita, basada, chiquita! ¡Baila, baila, guapita, basada, chiquita! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Ega y! ¡Regreso aquel towarangapulacan! ¡Ega y! ¡Baila, baila, guapita, basada, basada, chiquita! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Baila, baila, guapita, basada, chiquita! ¡Baila, baila, guapita, basada, chiquita! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Y que es suena! ¡Así suena lo jalito mix! ¡Es de la Comunidad de Suárez! ¡Baila, baila, guapita, basada, basada, chiquita! ¡Baila, baila, guapita, basada, chiquita! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Luisito, canado! ¡Malasito, canado! ¡Tuy shuri, mamita, tu shuri! ¡Esa chiquita, cómo se baila, ¿eh? ¡Seguí! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Muchas gracias! ¡Ya vamos llegando a la recta final! ¡Ayer, callar! ¡Para Mario Studios! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡La optimita, la optimita, baila! ¡Ay! ¡Ahora! ¡La optimita, la optimita, baila! ¡Esa gatita, esa gatita! ¡La optimita, baila! ¡Vamos! 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 Reco chiquirre, reco chiquirre, reco chiquirre, Casalvina la banda, se quere inalvanta, Casalvina la banda, se quere inalvanta y ahora sí. Y así bailamos y así lo hacemos claro que sí. En el... Ro, 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 Ro. Familia Chau, a ver dónde se encuentran, familia Pilco, esa guatita, esa guatita, la familia Pilco, el teita padrino, baila. ¡Ahhh! 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 Tú irás por arriba, yo miré, por debajito tú irás, por debajito tú irás, por debajito tú irás, por debajito tú irás, por debajito tú irás. La caricia, la caricia y ahora sí. ¡Ay, lo bonito! La caricia, la caricia, la caricia y ahora sí. ¡Baila, baila! ¡Esa vuelta, esa vuelta, cómo se baila! ¡Esa parejita, cómo se baila! ¡Haciéndola en la vuelta, su parejita! ¡Sí, pero sí regala el trajito! ¡Venga! ¡Muchas gracias, familia Guaraca, familia Pilco! ¡Hasta la próxima oportunidad, Dios le pague, que Diosito me la bendiga! ¡Y esperemos otra invitación por acá! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Luisito Malán se pasa a respirar, muchas gracias! ¡Hasta pronto! ¡aurais güzel, gracias! ¡Hasta mañana, señora cocindera! ¡Hasta mañana, dueño de casa! Hasta mañana, que Dios le falle Hasta mañana, que Dios le falle Ya me estoy lleno, agradeciendo Dulce amorcito, y la cosa a ti Ya me estoy lleno, agradeciendo Dulce amorcito, mi cantadita Muchas gracias, Julián, hasta la próxima Dulce amorcito, no te olvides Sigue esperando, hasta que vuelva Ay mi amorcito, y en tu casita Sigue esperando, hasta que vuelva Ay mi amorcito, y en tu casita Ay mi amor, y en tu casita Y en tu casita Deste ahora, para la relevancia Y en tu casita, hasta que vuelva Sigue esperando, y en tu casita Ara sigo y en tu casita Y en tu casita Dulce fear, Dulce fear Los caí, los caí, los caí Chay, los caí Lo sacro, lo sacro Lo sacro, lo sacro ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, mi amorcito, sigue esperando hasta que vuelva yo a tu casita! ¡Ay, mi amorcito, sigue esperando hasta que vuelva a tu casita! ¡Y para esas lindas chicas de Chuyico bailamos! ¡Cómo se va a ser, cómo se santa! ¡Hasta mañana, que Dios le pague! ¡Hasta mañana, que Dios le pague! ¡Ya me estoy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la cosa dita! ¡Ya me estoy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la cosa dita! ¡Hasta! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta! ¡Hasta maldita! ¡Hasta mañana, que Dios le pague! ¡Ya me estoy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la cosa dita! ¡Eso, batita! ¡Ahora sí, la llapita! ¡Eso! ¡Eso, es, 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 eso! ¡Eso, batita! ¡Eso, batita! ¡Para todas esas chiquitas, baila!